que comience la fiesta y que empiece el demo que llegó la reforma con el vacilón es el ritmo que te pone a gozar energía que te pone a brincar la palabra la traemos con un ritmo sombroso que te alegra el corazón a toda la amargura y el rigor yo le digo esto somos cristianos no somos aburridos no se confundan porque estamos merecidos somos la piquiña para los religiosos somos medicina para los trato venenoso traemos el party que te pone a gozar viene del cielo y te puede curar te lo digo rapidito que te gozar bien bonito se te quitan los dolores y te va a levantar y que suene la cumbiamba pa que bailen en la china que escuchen en santa marta de cienaga barranquilla que se sepa en todo el mundo lo bello que es mi señor porque el me cambio la vida este party se prendió que comienza la fiesta y que empiece el demo que este party se prendió levanta la mano que el gozo llegó este party se prendió es tu la alegría pa tu corazón este party se prendió deja la amargura que el gozo llegó yo te canto de vida para antes para allá a pesar de todo se puede soñar este mundo se puede cambiar todo junto lo podemos lograr y no me vengas con el cuento que mi mambo no te gusta porque vienes desde el cielo a todos los chismosos y envidiosos yo le digo esto levanta la mano y vamos pa arriba levanta la mano que viva la vida levanta la mano y vamos pa arriba levanta la mano y vamos pa arriba y te lo digo despacito que tengo su piel bonito así que vamos a pasarla bien y que suene la chalupa que suenen los aguas abajo el arpa de la llanura y el acordeón vallenato que se sepa en todo el mundo lo bello que es mi señor porque el me cambio la vida este party se prendió que comienza la fiesta y que empiece el demo que este party se prendió levanta la mano que el gozo llegó este party se prendió es tu la alegría pa' tu corazón este party se prendió deja la amargura que el gozo llegó y que suene la sabana repique el tambor alegre que suenen los clarinetes que suenen allá en palenque que se sepa en todo el mundo lo bello que es mi señor porque el me cambio la vida este party se prendió que comienza la fiesta y que empieza el demo este party se prendió levanta la mano que el gozo llegó este party se prendió es tu la alegría pa' tu corazón este party se prendió deja la amargura que el gozo llegó jajajajaja la reforma rompiéndola una vez más y 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